Te invitamos al primer curso que vamos a realizar en septiembre sobre terapia ocupacional, emprendimiento de innovación social y derechos humanos. Para poder desarrollar proyectos de terapia ocupacional realmente transformadoras necesitamos instrumentos concretos como el emprendimiento social y una serie de modelos que nos pueden ayudar a crear proyectos, diseñarlos y desarrollarlos que sobre todo tengan un impacto a nivel laboral de los colectivos con los que trabajamos porque realmente para que una persona pueda tener un proyecto de vida significativo el tener acceso a una ocupación significativa a nivel laboral es de gran importancia, si no es una persona que depende de la asistencia pública, con lo cual es fundamental en un contexto tan importante de paro y de precariedad laboral que como terapeutas ocupacionales podamos crear estas ocupaciones significativas a nivel de productividad. Por eso vamos a poner a tu disposición una serie de estudios de casos de empresas sociales que hemos creado. Yo tengo un máster en dirección de empresas y además tengo un posgrado en emprendimiento social. He tenido la gran suerte de estudiar con Muhammad Yunus, que es el premio Nobel de la Paz, el fundador del Banco de los Pobres, desde una filosofía del emprendimiento social que busca poner la comunidad, la persona, el planeta, la socialidad en el centro de estas nuevas iniciativas desde la economía solidaria y economía social. Entonces, como te decía, vamos a ver una serie de proyectos de inserción laboral con jóvenes, con personas con enfermedad mental, etcétera, etcétera. Y sobre todo os vamos a dar una serie de instrumentos como el modelo DIF al modelo AIDA, el modelo Pentágono, el modelo PESTEL, distintos modelos que vienen del mundo en la empresa social que complementan muy bien los conocimientos que tenemos de terapia ocupacional. Trabajaremos cómo ser emprendedores, pero también trabajaremos muchos aspectos de innovación. No solo nos vamos a centrar en la creación de empresas sociales, vamos a ver cómo podemos crear proyectos innovadores, creativos en la comunidad y sobre todo vamos a trabajar siempre en consonancia con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello te esperamos los primeros todos los sábados de este mes de septiembre. Vamos a hacer cuatro sesiones. Las tres primeras van a ser sincrónicas, las van a ser aproximadamente a las 10 de la mañana argentina, que son las tres en España, para que así podamos trabajar juntos. Y la última sesión es la que ya vais a poder presentar vuestro proyecto. Va a ser un curso muy práctico, ya que nuestro objetivo principal es que tú puedas armar tu proyecto y que tengas una base de proyecto cuando termine el curso para ya ir a buscar financiación y, si todo va bien, incluso poder intentar implementarlo de forma real. Entonces, si quieres realmente emprender, si quieres realmente marcar una diferencia, si quieres un valor añadido, creo que este es un curso que puede ser muy interesante para ti. Te esperamos en septiembre desde Terapia Ocupacional Sin Fronteras. Muchas gracias.